Todos los juegos, crucigrama, rapigrama y todos los juegos de adultos se han vendido un montón. Mayor que otros años, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en invierno, en pandemia, la gente tiene que quedarse adentro. Sí, justamente por eso, porque este invierno para mí fue un poco más frío que los otros, y aparte del tema pandemia la gente se ha quedado adentro y bueno, generalas, dominó, todos esos juegos sencillos, a la gente le encanta, es sencillo para toda la familia, entonces se han vendido un montón. ¿Los adultos vienen pensando en ellos mismos o vienen pensando en un juego donde también se pueda conjugar algo más con los chicos? Yo creo que tratan de hacer un juego que participe toda la familia, que eso es muy importante, poder ir a tener a los chicos adentro encerrados, es bravo. ¿Cómo viene el tema de la cuestión de la cantidad de productos? Porque ha sido bastante complejo, de capital no llegan y ustedes por supuesto le repercutan las ventas. Bueno, nosotros somos muy previsores, siempre fui así, hace 33 años que tenemos el negocio, y bueno, y tenía stock, pero hay empresas que no me están entregando hace bastante, porque Buenos Aires estuvo mucho más que nosotros cerrado. Me decías, ¿qué tienen para elegir los más adultos que siguen todavía en pandemia y que va a continuar y siguen pensando en no tanta computadora, sino algo más lúdico? Y mira, toda la vida se ha jugado el Carrera de Mente, el Crucigrama, el Scrabble, el Triominó, todo ese tipo de juegos. Y para los chicos, de alrededor de 10 años, entró esta línea que es una empresa nacional, que hace muy bien las cosas, muy lindo y de muy buena calidad. Hay de todo. ¿Hoy no se busca tanto juguete y sin más juego de mesa? Y mira, muñecas, nosotros al principio, hace 30 años, vendía para el varón una pelotita, para la nena una muñeca. Bueno, eso ya prácticamente quedó descartado. Son todos tipos, más juegos de ingenio, más participativos en la familia, ese tipo de cosas. ¿El tema cartas? Cartas se vende un montón, no solo las comunes y de póker, sino hay varios juegos que, no me acuerdo exacto los nombres, pero que son con cartas, son con cartas y eso les gusta mucho a la gente. ¿Los precios se han elevado un poco? No, no tanto. No, no tanto. Debe ser por la falta de venta o qué sé yo. Los precios no, no, se mantienen mucho más que otras cosas. ¿Los rompecabezas ya es muy difícil encontrar? Yo no tengo hace varios meses rompecabezas. Teníamos algo en stock y después no pudimos reponer, sobre todo los de grandes. Sí tengo para chiquititos de 2, 3 años, eso sí. Pero rompecabezas de 500.000 piezas es algo imposible de encontrar. ¿Y el niño repunta por ser quizás esta época donde se viene el domingo, donde seguramente el padre, el tío, el abuelo busca algo? Sí, sí, sí. Gracias a Dios por suerte pudimos estar abiertos y hay mucha gente que sí, sí, busca el regalito para los chicos.